Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes. Pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor Me tocó tener un amigo a quien parecía que los pies le habían salido de cámara lenta, y todo su comportamiento era como en cámara lenta. Tanto que, pues le avisaban las cosas y tenían que avisárselas pues con dos, tres horas de anticipación para que pudiera llegar a tiempo a todos los lugares, porque hasta para levantarse era cámara lenta. Un buen día ocurrió un incendio y le avisaron, oye, oye, que está quemándose la casa. Y él estaba en la cama y simplemente tuvo el valor de decir, pues llamen a los bomberos. Pero no se levantó, llamen a los bomberos. Oye, le dijo la persona, Pero el alerta del fuego no es para los bomberos, es para todos. El alerta que hoy el Señor nos lanza no es nada más para los viejitos, sino para todos. Algunas veces nos reímos de los viejitos, porque, pues, como que de repente se vuelven medio santurrones, después de haber sido medio demonios toda su vida, como que se vuelven santurrones. Y decimos, pues, está bien, son viejitos. Pero el alerta que el Señor hoy nos llama es para todos. Primero empieza diciéndoles a los discípulos, vele y estén preparados. Pero al final dice Jesús, lo que les digo a ustedes, los discípulos, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Por consiguiente, hoy el Señor nos llama a cada uno. Y nos llama a cada uno la primera lección, dándonos una encomienda, y nos dice, vigile, vigile. Por tanto, lo que el Señor hoy nos viene a decir, está aquí escrito. Cada uno de ustedes, yo también, tenemos una tarea que hacer. No es nada más algunos. Todos tenemos una tarea que hacer en esta vida. Lo dice aquí Jesús. Y cada quien le toca hacer lo que le toca. Por tanto, ya el Señor nos está diciendo, tienes que trabajar tú. Y tú tienes que trabajar lo que a ti te toca. Fíjese si es importante. A veces nos quebramos la cabeza, diciendo, ¿qué pide o qué me pide el Señor a mí? Y sin embargo, es bien sencillo lo que el Señor te pide. Todos los días te pide algo bien sencillo. Pero nosotros andamos como quebrándonos la cabeza, y pues, ¿qué me pedirá el Señor? Hoy, ¿qué te pidió el Señor? Pues, ¿qué te levantaras temprano? ¿Qué te pidió que prepararas a tus hijos? ¿Qué te pidió que vinieras a misa? Y más cosas te irá pidiendo. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues, lo sabes cada día, porque el Señor en cada instante te va diciendo lo que tienes que hacer. Sin embargo, eso que tienes que hacer, ¿cómo tienes que hacerlo? Aquí está el secreto. El Papa Juan Pablo II nos dijo que todos teníamos la obligación de ser santos, y que la santidad era lo más fácil. Nosotros creemos que santos solo pueden ser el cura, la monja, el papa, el obispo, y ahí se nos queda. Ahí se nos queda todo. Como que no sabemos que puede ser santo el barrendero, el político, que puede ser santo el trabajador, el fencero, el ascaipeiro, el chirroquero, y todas esas cosas que nosotros decimos, pues, el carpetero puede ser santo. ¿Y cuál es el secreto para ser santo? Hacer lo que a cada uno le toca hacer. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, empecé a escuchar la radio, y había en la radio uno que daba un mensaje todos los días. Se anunciaba de esta manera. Decía, les habla el motivador más grande del mundo hispano. Lo decía un poquito más lento. Yo creo que ese sí nació en cámara lenta. Y después de decir, les habla el motivador más grande del mundo hispano, decía su nombre, John Brown. De hispano no tenía nada. Si hubiera dicho, Juan Café, pues bien, Juan Café, pues sí, hispano. Pero luego cuando hablaba, pues no hablaba como hispano. Les habla el motivador más grande del mundo hispano. ¿Te lo creías tú que era hispano? Pero un buen día, le escuché algo, dijo, lo más importante, así como lo decía él, lo más importante es hacer que las cosas importantes sean verdaderamente importantes. A veces decimos que el tipo se quemó la cabeza para decir eso, y en realidad dijo la cosa que parece más tonta, pero dijo la cosa más grande. Porque las cosas importantes a veces no las tenemos como importantes. Las pasamos a segundo lugar. Hacer que las cosas importantes sean verdaderamente importantes. Por ejemplo, ¿quién de ustedes hace que las cosas de Dios que son las más importantes sean verdaderamente las cosas más importantes para ti? ¿Quién piensa que el domingo lo más importante primero es ir a misa y después todo lo demás? ¿Quién piensa eso? No, primero es rascarte el ombligo, seguirte lo rascando y seguirte lo rascando y rascarte el ombligo hasta que luego te levantas a las seis de la tarde. Bien, pues así. Y entonces, si tú vas haciendo que las cosas importantes que son las que te toca hacer, las hagas y las conviertas en verdaderamente importantes, haciéndolas como debes hacerlas, como el Papa nos dice, hazlas por amor. Por amor. Cuando cada uno de nosotros va haciendo lo que debe hacer, que aquí nos dice el Señor, nos da una tarea, cada uno tiene lo que tiene que hacer y de paso el Señor entre línea nos dice una cosa, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no le debe preocupar lo que los demás hagan. Por tanto, ya está el segundo mensaje, no te debe preocupar si el otro hace o no hace. En esposos, no te debe preocupar esposo si tu mujer hace o no hace, tú te haz lo que tienes que hacer. Y al revés también, no es que si él no hace ¿cómo voy a hacer yo? ¿Quién te dijo que era 50-50? ¿Quién te dijo que la entrega es mitad y mitad? La entrega tuya es el 100%. Si el otro no da su 100, eso es un problema de él. Por tanto, no podemos estarnos comparando, está aquí también ya ese mensaje. Tú tienes que hacer sin compararte lo que tienes que hacer porque tu obligación es de cara a Dios. Ustedes, imagínense qué problema sería el día del juicio cuando Dios nos llame y nos juzgue. ¿Qué problema sería para Dios estarle preguntando a medio mundo qué le parece cada uno de nosotros para juzgarnos? Ese juicio sería cámara lenta. Imagínense los juicios aquí en este mundo. ¿Cuánto tardan porque se andan preguntando el uno al otro a ver qué te parece a ti? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y no se ponen de acuerdo todos los jueces para poder tomar una determinación. Pues allá arriba con todos los testigos que hay de todo lo que tú hiciste y Dios tiene que preguntarles para entonces Dios saber si tú cumpliste o no cumpliste con lo que tenías que cumplir se haría tormentoso aquel juicio. Cada día tú sabes lo que tienes que hacer y sólo Dios te va a preguntar a ti. No va a preguntarle ni siquiera a tu esposa. Por consiguiente es bien importante que tengamos en cuenta esto y todos los días hijo mío todos los días tú sabes lo que debes hacer y todos los días también tú sabes que no es necesario escuchar qué piensan los demás sobre lo que tú haces y cuando uno así va caminando qué sencilla es la vida. Cuando nosotros todos los días nos andamos preguntando ¿Pero qué van a decir? ¿Qué dirán si hago esto? Ay, si no lo hago tú es la otra la fulana, la sultana, la mengana nada más decirlo y total que no hacemos nada porque estamos preguntándonos qué van a pensar. En vez de preguntarle a una sola persona Señor ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué tengo que hacer hoy? Pero de paso también el Señor nos dice otra cosa. Si a cada uno le toca hacer lo que cada uno tiene que hacer entonces no debe andar uno de envidioso pensando que el otro también por compararme tiene más que yo y porque yo no. si el otro tiene más o no tiene más no te debe preocupar si el otro tiene más se le va a pedir más a él puesto que tiene más pero a ti no te va a pedir Dios como al otro le pedirá. ¿Cuántas cosas buenas se sacan de esto? Pero además Jesús dice que en este trabajo hay alguien que va a estar también vigilando dice al portero le dio el encargo de vigilar. Por eso a mí me encanta de alguna manera abrirle los ojos porque creo que a mí me toca ser a veces el portero y estar velando por ustedes y en ese velar por ustedes y que a ustedes a veces dicen vaya pedradas tira el Padre como que me adivinó la vida el Padre como que es brujo no ninguna pedrada tiro si alguno cree que tiro pedradas pues quiere decir que le vino bien el comentario quiere decir que Dios te está hablando a través de mí no es que yo esté dirigiéndome a ti sino Dios está diciéndote a ti que conviene que hagas por tanto vigilen y también mi trabajo es vigilar que todo vaya bien cada uno de nosotros cuando el Señor nos dice alerta y vigilen es porque en cualquier instante nos puede venir la muerte la muerte no es para los viejos pero pensamos que la muerte es solo para ellos pero la muerte es para cualquiera si yo le preguntara a alguno de los niños que está aquí sentado si piensa que va a morir ¿tú piensas que vas a morir? dale entro duda si va a morir o no como que no no nos entra en la cabeza que podemos morir pero desde niños también se puede morir y que hay que hacer estar preparados como uno está preparado ustedes no saben como podría uno estar preparado a la muerte y porque a muchos no les da miedo morirse me contaba también en estos días una persona que le preguntaban ¿por qué usted está tan positivo? y ¿por qué usted a la hora de ir a la operación que probablemente podía haberse quedado en la operación pues estaba tan alegre y decía pues si me toca me toca hijos pues ya si no vuelvo de la operación para saludarles pues nos vemos allá arriba ese espíritu positivo ¿quién lo da? la tranquilidad de estar haciendo siempre lo que Dios nos está pidiendo y por eso no nos debe entrar ningún miedo si ustedes quieren ir a la cama tranquilos duerman antes de acostarse duerman rezando un acto de contrición para que verdaderamente si no amanecen puedan amanecer abrazando a Dios habiendo hecho lo que tenían que hacer pero además el evangelio dice como hay que hacer las cosas dice que ustedes velen porque no saben a qué hora y además dice no sólo que la hora no la sabemos sino dice además que podría ser a la nochecera a la medianoche al canto del gallo o a la madrugada o podía ser también más tarde pero el hecho de que puede ser a cualquier hora y que puede ser nosotros no podemos calcular yo quisiera que fuera a la medianoche porque a veces hasta estamos como planeando la muerte me gustaría mejor morir bailando me gustaría morir mientras estoy dormido me gustaría morir después de confesarme y todos como que queremos planear qué alegría fue cuando mi madre me contó que el hermano de ella mi tío con 50 nietos y con 17 hijos estaba celebrando su cumpleaños y me dio más alegría mi mami porque me dijo que mi tío se puso a cantar a la hora de estar celebrando su cumpleaños y más alegría me dio cuando me dijo que se puso a cantar Cruz de Olvido pero me dio más todavía alegría cuando me dijo que se murió cantando ahí mismo delante de todos y bailando y le dije mami qué muerte tan dichosa la de un tío con toda su familia alrededor disfrutando de la alegría de sus hijos y entregar su vida al señor él no preparó eso probablemente ni se lo hubiera imaginado pero estaba preparado vivía alegre disfrutando siempre con todos sus hijos no le puso límite a dios es decir que fueron 17 y nunca faltó ahí el pan ni nada en esa casa y era un simple cultivador de caña en un pueblo cuya cosecha es una sola y a veces si te toca y si no te aguantas 17 hijos vigilando y haciendo lo que tenía que hacer por tanto no podemos ser calculadores planear sino simplemente estar preparados y después dice cuidado lo último hay que estar despierto porque a los dormilones les puede agarrar en ese instante la muerte y no entregar una vida como tenían o tienen que entregarla dice despiertos estén y siempre en pie de guerra para que no les encuentre el señor dormidos dormidos que físicamente no para que no los encuentre dormidos espiritualmente a mi me da una tristeza ver a todos esos hombres que dicen ay pues disfrutemos de la vida comamos bebamos los que se drogan vamos a disfrutar ay es un riesgo es un tremendo riesgo si aprendí desde mi casa aprendí a no irme a la cama más que en gracia de Dios y una noche dos noches en mi vida me he ido a la cama en pecado y me las he pasado la primera noche que me pasó dije pues si cometí este pecado y no encuentro sacerdote y estaba ahí y si Dios en ese momento en este momento me llama y estaba tarde en dormirme cuando ya me dormí pues dije pues señor yo quisiera estar en gracia de Dios si hoy me llamas mira me arrepiento del todo ahora y mañana apenas pueda encontrarme con los sacerdotes me confieso me pude dormir pero mientras tanto no podía dormirme del sufrimiento y si hoy el señor me llamara y alguno de nosotros con toda la tranquilidad que tristeza verdad que inconsciencia que irresponsabilidad desgastar pocos minutos de la vida para vivir eternamente ahí en una infelicidad por eso vale la pena cualquier sacrificio en nuestra vida por largo que pueda ser que nunca será gran sacrificio comparado con una eterna dicha si a veces a veces estamos marido y mujer me decía el otro día estaba celebrando un cumpleaños y estaba acompañando una familia y me decía oiga padre a veces los cumpleaños son tan felices porque la esposa le soba uno por atrás y ahí en la espalda le hace ese sitio tan bonito pues si eso se siente tan bonito imagínate papi Dios te sobe por toda la eternidad y que eso te lo puedes ganar es solamente con el deseo y con el gusto y con el trabajo de todos los días estar haciendo solamente lo que tienes que hacer estar haciéndolo con ese amor tan grande de poner ahí todo lo que tú eres y por amor a Dios no es una dicha ¿por qué privarnos entonces de esa dicha hoy? si hoy también puedes ser feliz igual que en la eternidad ha sido simplemente lo que Dios te pide déle déle vigile porque entonces el Señor les va a encontrar tan trabajadores que va a decir amigo vente para toda la eternidad conmigo amén cada día se desc��윤 para todo el mundo se גоко se reconoce hart وہ de la eternidad que va a decir se enfure que va a decir que va a decir que es que va a decir que va a decir Gracias por ver el video.